hola a todos yo soy franklin hoy vamos a ver todos los comentarios que nos han puesto algunos de la tierra vamos a ver el vídeo de sus amigos si tiene un comentario no están desactivados ninguno todavía no hay visitas en este no acá no hay un comentario no 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 en este sí y nos pone uno nos pone de nuestros amigos y que rainbow muy pronto pone tengo pruebas saludos y que rainbow que disfrutes noviembre gracias por tu comentario vamos a ver más de estos este yo lo puse en el teléfono de de mi papá bueno el de 2004 no tiene un comentario a ver este sin comentario el otro sin comentario el débil cpap sin comentario canal panda sin comentario canal panda portugal sin comentario cartunito sin comentario mega un comentario minero vamos a ver que es lo que nos está haciendo este yo lo hice porque les decía que todos los que les gusten podrían ver 0 0 3 a ver Soy DexGT y Francisco Díaz Dos comentarios de nuestros amigos Discovery Kids 0 Boomerang Cartunito 0 Montaña rusa, no, no, no Sin comentario, sin comentario 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 Bueno Tres amigos Han puesto esto Como Francisco Díaz También nuestro amigo Nos puso en la evolución Discovery Familia Soy Dex Yo te saludo Francisco Díaz Saludos Y también Saludos A nuestro amigo Iki Rainbow Gracias chicos Por sus comentarios Gracias por comentar En todos los videos Tres Pero Una cosa Cuando llegamos a los comentarios En Un video Un short Significa Que La próxima semana Les haré Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Un día super inesperado Que leeremos Que leeremos un cuento De Bubba Y sus amigos Bueno Esto termina ya Si le gusta No olviden suscribirse Y recuerden que el sábado A tomar once A tomar once Y recuerden que el sábado Habrá el cuento Ya chicos Nos vemos Gracias por sus comentarios Chao Chao